Dice, dice, dice que se lleve el viento para encontrarme contigo en el cielo Estoy buscándote a ti Al espejo donde miro mi alma, transparencia que me trae calma Busco quemarme tu ardiente cuerpo, dice, dice, dice que se lleve el viento Para encontrarme contigo en el cielo Estoy buscándote a ti Al espejo donde miro mi alma, transparencia que me trae calma Busco quemarme tu ardiente cuerpo, dice, dice, dice que se lleve el viento Para encontrarme contigo en el cielo Estoy buscándote a ti Al espejo donde miro mi alma, transparencia que me trae calma Busco quemarme tu ardiente cuerpo, dice, 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 dice que se lleve el viento Para encontrarme contigo en el cielo Estoy buscándote a ti Al espejo donde miro mi alma, transparencia que me trae calma Busco quemarme tu ardiente cuerpo, dice, 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 dice que se lleve el viento Para encontrarme contigo en el cielo Estoy buscando un camino largo Que me lleve hasta una luz intensa Que me haga conocerme tanto Que no pueda escaparme nunca Estoy buscando la verdad oculta Una puerta hacia el amor eterno Estoy buscando a mi ser antiguo El laberinto de mis otras vidas Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches Sean todos cordialmente bienvenidos A un programa más de Dialoguemos de Salud Nuestro programa con enfoque de tipo educativo En el cual abordamos las temáticas más prevalentes Que aquejan a nuestra sociedad y a nuestra población Dialoguemos de Salud está siendo retransmitido Por la red Ecuatsur FM Nuestros grandes amigos allá en Cariamanga Jorgito Pereira, Mauricio Cabrera Estamos siendo retransmitidos igualmente por Diario El Amazónico Allá nuestros amigos de Zamora Saludos cordiales también al Colegio de Especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria del Ecuador Nuestra filial Loja Zamora Mi estimado doctor El día de hoy nos acompaña el doctor Carlitos Ruilova Médico endocrinólogo Este, por favor Boris Tenemos ahí para que conozcan a nuestro invitado El doctor Carlos Andrés Ruilova Freire Médico endocrinólogo Doctor en Medicina de la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba Magíster en Gerencia de Salud para el Desarrollo Local Por la Universidad Técnica Particular de Loja Tutor y Coordinador de la Cátedra de Endocrinología de la Universidad Nacional de Loja Especialista en Primer Grado de Endocrinología Actualmente brinda la consulta en la Universidad Técnica Particular de Loja Médico Ocupacional de las Empresas Ruilova Compañía Limitada Es decir, tenemos un invitado de lujo El día de hoy vamos a hablar Vamos a abordar la temática de lo que es la diabetes mellitus El asesino silencioso Mi estimado doctor Carlitos, muy buenas noches Gracias primeramente por haber aceptado nuestra invitación Salude por favor a nuestros amigos y seguidores Muy buenas noches a usted doctor Alvarito Siempre es un gusto para los radioescuchas, televidentes Que nos pueden ver por las redes sociales Bueno, siempre aportar a la salud es algo importante La educación de salud, hablar de salud siempre aporta Un poco más muchas veces al médico que tiene pocos minutos en consulta De alguna manera con estos aportes podemos llegar a aumentar la adherencia terapéutica Con el conocimiento muchas veces de alguna patología Del mismo medicamento Y entonces se puede hablar un poco más de manera general Y poder consensuar con el médico que lo atendió Poder implementar un poco más esa terapéutica que estamos utilizando Mi estimado doctor Carlitos, entrando ya en ciencia ¿Qué específicamente constituye la diabetes? ¿Qué es la diabetes? Bueno, la diabetes mellitus tiene una gran historia Y esto viene ya desde antes de Cristo Los mismos egipcios caminaron Hay un papiro que se logró traducir Y bueno, ya habían rasgos Luego vino con los momentos en 1880 aproximadamente Ya Langerhans, Paul Ya vio en su primer microscopio Ya estas células que están involucradas Con lo que llamamos actualmente los eslotes de Langerhans Ahí se encuentran las células beta Que son las sintetizadoras de la insulina Entonces a través de los años De ahí vino la aparición mismo de la insulina Charles Bates Y por lo tanto ya comenzamos a interactuar Los pacientes diabéticos El uso de la insulina Entonces por eso también por este destruidor Se origina también lo que llamamos El día mundial de la diabetes El 14 de noviembre por su fecha de nacimiento Su natalicio Entonces la diabetes mellitus Se marca a través de la historia Por muchos acontecimientos Entonces lo que tiene origen O sea un cuadro patológico En el cual la hiperglicemia Es el mandatorio Para que pasen todos estos síntomas Que cursan el paciente diabético Como es tener mucha sed Orinar demasiado Tener mucho apetito Ansias por los dulces A veces pérdida de peso Cuando el paciente ya está Con una evolución Y con un mal control glucémico Entonces por lo tanto Todo esto abarca Este acontecimiento Fisiopatológico Que es la hiperglicemia Entonces por lo tanto A través del tiempo Este descontrol Hace que todo se involucre A través de la dieta Los trastornos metabólicos Ahí se habla De los trastornos De los carbohidratos De los líquidos O sea de las grasas Y de las proteínas Entonces la insulina Está involucrada En todo este aspecto Y si hablamos De una diabetes Hay muchas variantes De diabetes En la cual está involucrado La insulina como tal Los receptores De la insulina Entonces por lo tanto Es un poco Contradictorio Si podemos Determinarlo Pero el significado De diabetes Es pasar A través de algo ¿No? Y mellitus dulce Entonces esto viene Ya de origen griego Inclusive Estas Estas Terminologías Y bueno La diabetes Es Se la podemos Ya manejar Con un significado Tanto Patológico Con un significado Fisiopatológico Y etiológico Al mismo tiempo Excelente Mi estimado doctor O sea Diabetes Es igual A azúcar alto En la sangre De las personas Boris Podríamos tal vez Por favor Poner la diapositiva La tercera diapositiva En esta diapositiva Podremos Observar En la presente diapositiva Mi estimado doctor Es muy importante Que la gente sepa Cómo estamos nosotros En cuanto a lo que Constituye los datos Estadísticos De la diabetes Por ejemplo En el 2015 Decimos que hubieron 415 millones De personas De adultos De 20 a 79 años Con el diagnóstico De diabetes Melilla A nivel del mundo 318 millones De adultos Tienen alteración De la glucosa Es decir Están Con alteración En ese punto Neurálgico Para que el paciente Me desarrolle Lo que constituye La diabetes Como usted mismo Lo indica En los próximos años Pero se estima Que para el 2030 Van a existir En el mundo Cerca de 642 millones De personas Viviendo con esta enfermedad Donde es mayor Países en desarrollo El 69% Países desarrollados Un 20% La prevalencia A nivel mundial Pues se lo ha catalogado Con un 6.4 Al 2030 Es decir Vamos a aumentar El 7.7 Diabetes tipo 2 Es decir La que desarrollamos A lo largo del tiempo Porque Como usted mismo Lo dijo Tenemos muy mal Estilo de vida Diabetes tipo 2 9 a 1 Es decir De 100 personas 9 desarrolla diabetes Y solo una Me desarrolla diabetes Tipo 1 La siguiente Por favor Boris Aquí podemos observar En esta diapositiva Miren aquí En el 2015 415 millones En el 2040 Van a haber 642 millones Siendo América del Sur Los países que más Nos va a afectar Vemos que esta enfermedad Se encuentra Dentro de las 10 Primeras Causas de discapacidad En el mundo La siguiente Por favor Boris En nuestro país Podemos observar Que entre la edad De 10 a 59 años El 10.3% Es decir De 100 personas 10 desarrollan diabetes En la edad De 30 a 59 De 100 personas 4 terminan Desarrollando diabetes Aquí es importante Que la tasa De mortalidad Es más o menos De 20 personas Por cada 100 mil Habitantes Es decir Es la segunda Causa de muerte Lo que constituye La diabetes La siguiente Por favor Boris En esta diapositiva Vemos algo Muy importante Que si la diabetes Mi estimado Doctor Carlitos Fuera un país Por la cantidad De casos Que hay en el mundo Fuera El tercer país Del mundo En primer lugar Está China Con aproximadamente 1.386 millones La India Con 1.339 millones Sigue la diabetes Si fuera un país Con 422 millones Cuarto puesto Está Estados Unidos Con 325 millones Es decir La diabetes Es un problema Muy serio Que deberíamos Tener muy presente Mi estimado doctor ¿Cuáles serían Los factores De riesgo Para que una persona Desarrolle diabetes En nuestra población? Bueno Factores de riesgo Los factores de riesgo Pueden ser varios Si hablamos Con la parte Etiológica Y algo importante Quiero acotar Algo que a lo mejor Te llame un poquito La atención Con esto De la estadística La diabetes mellitus Va conjuntamente Con la obesidad Si hablamos Con la etiología Hablamos de que El hábito De la alimentación Y el sedentarismo Ahora termina Siendo la primera Causa Etiológica De la diabetes mellitus Tipo 2 ¿Por qué? Muchas veces Esto Nos lleva A una obesidad Y a una resistencia A la insulina Muchas veces Nos hablábamos De la etiología Tenemos Los libros Base de nosotros La literatura Que nos dice Está involucrado Los genes Puede ser monogénica Puede ser Poligénica Pero no obstante Tiene que haber Factores externos Que desarrollen Pero actualmente Actualmente Esto está conjuntamente Involucrado Con la obesidad Entonces la obesidad Aunque tú no lo creas Desde Hablamos 1975 Aproximadamente Teníamos Casi unos Seiscientos y pico De personas Más obesas O con sobrepeso Pero ahora En la actualidad Hasta el 2014 Vamos con 1900 millones En el mundo De sobrepeso Y de ahí El 13% Son obesos ¿Eso qué quiere decir? Ya tenemos Resistencia a la insulina Resistencia a la insulina Termina siendo Igual a una Prediabetes Y una Prediabetes Es un paso A una diabetes O sea La estadística Que mencionaste Está conjuntamente Encaminada ¿A qué? Al primer factor De riesgo Que es La mal Hábitos Nutricionales Que tenemos El comer No saludable ¿Por qué ahora Por ejemplo Actualmente Ahora con el COVID Se ha incrementado Tengo pacientes Que me llaman Doctor Sabe que estoy Con la glucosa Sí Me mandan Sus perfiles Glucémicos Alterados Entonces ¿Qué estamos viendo? Es que ahora Que pasamos En casa Evitamos Y no No hacemos Ejercicio No estamos Con una actividad Dinámica Muy Muy Acelerada Inclusive Ni despacio Es casi Totalmente Apagada ¿Y eso qué significa? Nuestras reservas Energéticas Van a hacerse Acumulativas Se va sumando Un paso más Jóvenes Ahora ¿Qué hacen? Ven televisión Redes sociales En esta cuarentena ¿Qué más pasamos? Pasamos sentados Frente al televisor Frente a esto Entonces por lo tanto Eso también disminuye El gasto energético Entonces nuestro cuerpo Está diseñado Para guardar Es guardar Y guardar Y guardar Energía Y este acúmulo de energía Se guarda en tejido adiposo Porque esas son nuestras Reservas energéticas ¿No? Pero nuestro cuerpo Nunca va a decir Bueno No voy a Voy a dejar De comer Voy a quitarme el apetito Porque eso no lo va a hacer Sabiendo que tenemos Reserva El apetito Aumenta Entonces nuestro cuerpo Siempre va a solicitar Más alimentos De una forma ¿De qué? Pidiendo Alimento Estimulando El apetito ¿No? Entonces eso sería Un primer factor Tenemos el otro Que hablamos El ejercicio Entonces por lo tanto El ejercicio ¿Por qué el ejercicio? Porque De los componentes energéticos De nuestro equilibrio Energético Como tal El componente principal Es el ejercicio Ya que el 70% El basal Que nosotros Gasta nuestro organismo Es importante Pero sobrepasar Este gasto calórico Hablamos de un ¿Qué le puede ser? Un 20% En el cual Eso depende Del ejercicio O sea el ejercicio Es quien nos Puede devorar Y aumentar Ese gasto Para que nosotros Salgamos en negativo Es un negativo Favorable para nuestra salud Dos Vamos con los Hábitos tóxicos Los hábitos tóxicos Son fundamentales Que tenemos que saber El hábito de fumar ¿Por qué? Si no conocemos La toxicidad De este tipo De toxinas Que hacen En nuestro cuerpo Termina siendo Esto Muy dañino Y al mismo tiempo Un factor determinante Para esta patología Crónica No transmisible ¿Qué más? Tenemos el alcohol El alcohol A la final Esto termina Aumentando Los Trastornos Lipídicos Principalmente De triglicéridos Y este triglicéridos En nuestro organismo Se acumula En tejido adiposo Y este Al mismo Hígado Nuestro hígado Se hace El famoso Hígado graso La esteatosis hepática Por diferentes funciones Porque nuestro cuerpo Está encargado De acumular Todo eso Entonces De ahí hablamos De otro tipo De drogas Hablamos De la marihuana Hablamos De la Todo tipo De estas toxinas De estos hábitos Tóxicos Son perjudiciales En el fondo Ahora se está hablando Bastante de la marihuana Con el que va a salir Pero bueno Tenemos que nosotros Saber Para qué va a ser Beneficioso Y para qué nos va a ayudar Entonces tenemos que tener Mucho cuidado con eso Y tenemos que conocerlo Otro punto importante Es el aspecto psicológico Yo creo que este es uno De los mayores problemas Que tenemos en la actualidad Ahí está el estrés Todos hablamos de estrés 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 Pero bueno ¿Qué es el estrés En el fondo? En el fondo El estrés es un momento De tensión Del organismo Es cuando el organismo Se encuentra activado Y todas nuestras hormonas Contrarreguladoras Se encuentran aceleradas Están activas Como la hormona De crecimiento Está por ejemplo Las catecolaminas El cortisol Entonces todo esto Que hace Sintetiza Más glucosa Y por lo tanto Tenemos más acúmulo De ácidos grasos En el tejido Perdón En la circulación Y esto a su vez Se acumula De ahí tenemos Otros hábitos Que son menos Menos curiosos Porque podemos dividirlos Que ya serían Los no Que no son Que no podemos Con la medicina Alterarlos Que serían Los no Modificables En eso tenemos La edad Por ejemplo Las mujercitas A partir de la menopausia Ya pierden Esta gran hormona Que se llama Los estrógenos Este es el escudo Protector Que muchas veces Tienen la ventaja Las mujercitas Que los varones Entonces Es muy saludable En el aspecto Protector Entonces Al terminar Y al Al terminar Este ciclo De fertilidad De la etapa Reproductiva De la mujer Se pierde Este estrógeno Y quedan Muy vulnerables Por eso Las mujercitas A partir de ella Viene la hipertensión Viene la diabetes Viene la tiroides Viene Los problemas De las grasas De los lípidos Entonces Por lo tanto Quedan vulnerables En los varoncitos Bueno Demora un poco Porque los andrógenos Siempre van a tener A aumentar El metabolismo De las grasas En el organismo Pero no obstante ¿Qué pasa Con el adulto mayor? Pierde esta dinámica De la actividad diaria Y entonces El gasto calórico Tiene a acumularse Su metabolismo También Deja Se altera También Disminuye Y por lo tanto Termina siendo Un factor No modificable La edad Que hablamos Ya entonces Queda el sexo También Muchas veces Hablamos De por qué Las mujercitas A veces son Las estadísticas Nos da que tienen Un porcentaje mayor Y nos damos cuenta Una Que es Porque hay más mujeres Que varones Eso sí tenemos Que tener claro Pero También las mujercitas Acuden Siempre más Al médico Tienen alguna Perspectiva De dolencia Se acuden al médico Y por lo tanto Eso también Terminamos Haciendo un diagnóstico Precoz En el varón Bueno Nos dejamos llevar Muchas veces Por el exceso Ya cuando mismo Estamos graves O cuando mismo Ya la situación Lo amerita Vamos al médico Y esto está involucrado Por la parte psicológica También Por el miedo A las inyecciones Siempre Tenemos Ese temor Que ir al médico Es algo Que no No nos lleva Nada positivo O sea Ese temor Ese temor Que tenemos Pero no obstante Por eso Las mujercitas Nos llevan En las estadísticas Adelante Por esos dos factores Luego de eso También Hablábamos De la raza De las culturas De las etnias Sí Entonces Todo depende De los estilos De vida Que tenga Cada una De estas Diferentes Culturas Entonces Pudiéramos Seguir hablando Mucho Sobre esto Porque Yo creo Que es muy Determinante Como factores Externos Mi querido doctor Siempre ha sido La pregunta Doctor Mi mamá Tiene diabetes Mi papá Tiene diabetes Mi abuelita Tuvo diabetes A mí me va a dar diabetes Tiene algo que ver La herencia Directamente Claro que sí Bueno El factor Hereditario Es muy importante Como te dije Bueno Ahora Ahora en la actualidad Puedo decir Que muchas veces Ya la La parte Hereditaria Quedaría en un 20 o un 30% Aislada A nuestros Hábitos Tanto Nutricionales Como el Sedentarismo Que importancia Tiene Por ejemplo Papá o mamá Que son nuestra Primera línea De herencia La diabetes Mellitus Tipo 2 Si está muy Involucrada Acordémonos Algo que siempre Les digo A mis pacientes El sobrepeso Y la obesidad No nos lleva a nada Pero para saber Que es lo que pasa En casa Si papá Es obeso Mamá Obesa Bueno Si los hijos Son obesos Entonces Eso significa Una cosa La pregunta Del millón ¿Tiene usted Algún animalito En la casa? Y que nos suelen Decir Si Pregunta El animalito Es delgadito O gordito Entonces Ahí uno Cae en cuenta Y a veces Nos dice No el animalito Si es gordito Es rellenito Y eso Entonces por lo tanto Hay una transgresión De dietética En todo el círculo Familiar Entonces por lo tanto Eso nos dice Bastante Por donde Está el error Que estamos cometiendo Los genes Entonces De papá y mamá Si tenemos La genética Pero no por eso Significa Que yo voy a ser Diabético Entonces por lo tanto Para que esos genes Puedan relucir Y puedan debutar En un organismo Necesitan De dos cosas Importantes Otro que son Los factores Externos O factores Ambientales Que ahí incluye Por ejemplo La nutrición El ejercicio Si eso No se los controla No va a llegar Entonces Aún teniendo Los genes No va a llegar La diabetes Si hacemos Un buen estilo De vida Una sociedad Con una calidad De vida Adecuada Y educada Sería estupendo Que más tenemos Tenemos los factores Inmunológicos Que luego Que se activan Que se activan Estos genes Vienen los errores Nuestras células De defensa Comienzan a disvariar Un poco A tener un poco De discoordinación Y comienzan A afectarse Ese conocimiento A nuestros propios tejidos Entonces Comienzan a agredir Discretamente A las células Beta del páncreas Viene lo que se llama La insulinitis Y la inflamación Del páncreas De estas células Y por lo tanto Esta síntesis Comienza a disminuir Entonces Por eso La etiología Del paciente diabético Tipo 2 Hablábamos De que puede haber Resistencia En la insulina Que es uno De los principales Factor O una síntesis No adecuada O faltante O absoluta Como es en los pacientes Tipo 1 De insulina Entonces Todo tiene un margen De importancia Lo que hay que saber Que todo interactúa Y todo depende De una cosa A otra No por tener genética O predisposición De diabético Por papá o mamá O abuelitos O tíos Voy a ser diabético No Eso es Un signo De que nuestros genes Los tenemos Ahora viene El debate Y la guerra Y el combate De no dejarnos Que estos genes Renazcan Excelente Entonces Que recomiendo A mi estimado doctor Que el perrito Tiene que estar flaco Para que no nos Delate Por si acaso Mi querido doctor Dentro de la sintomatología Mucha gente dice Y ahora Sabré que tengo diabetes No tendré Tengo principios De diabetes Muchos pacientes En nuestro En la consulta Nos indica ¿Cuáles serían Los síntomas Que nosotros Nos harían pensar Y le harían pensar A nuestra A nuestros amigos Y seguidores De que podrían Estar padeciendo diabetes Bueno Para hablar De un diagnóstico De diabetes Bueno Pudiéramos Pudiéramos guiarnos En las guías Que nos dicen En algunas sociedades Importantes Nuestra literatura Pero yo quisiera Acotar algo importante Que nos sirve En la práctica El concepto De obesidad El concepto De obesidad Es una enfermedad Crónica Y es Base fundamental Para todas Las patologías Cardiovasculares La misma resistencia A la insulina Y la misma diabetes Entonces Ya el primer signo Es la obesidad O sea Ya con eso Tenemos un jalón De orejas Para prestar Mucha atención Para lo que se viene Más adelante O sea Si no nos cuidamos Y tenemos un sobrepeso Ustedes van en camino A la diabetes Entonces Por lo tanto Eso es Si dos más dos Son cuatro Porque no podemos decir La obesidad Nos va a llevar Nos va a llevar a eso Entonces Por lo tanto Ya tienen un signo Alarmante Para preocuparnos Y acudir al médico Porque como La obesidad Si lo conceptuamos Como una enfermedad Como la Hipertensión arterial Como la misma diabetes Como el hipotiroidismo Y muchas enfermedades Tenemos que acudir Al médico Para empezar Un buen Y correcto Tratamiento O adherencia A algún medicamento O conductas Nutricionales Entonces Cuando el paciente Ya nos llega A nosotros A la consulta De diabetes Muchas veces Puede ser Una coincidencia Un examen Al azar A veces Nuestros colegas Que trabajan En la atención primaria Y hacemos pesquisa Con alguna glucosa Vemos algún factor De riesgo Mamitas Que han tenido Glucosas altas En su embarazo O han tenido Partos Macrofetos Que son Niñitos grandes Al nacer Entonces Ya tenemos Signos De un llamado De atención Entonces Por ahí Pudiera ser Una primera puerta De entrada Diagnóstica Para Poder Cumplir Los cuatro O uno De los cuatro Criterios Diagnósticos De la diabetes La otra Es que puedan Entrar por una Emergencia En la cual El paciente Diabético Tipo 1 Puede llegar Con una complicación Que se llama Cetoacidosis Diabética Que el paciente Llega Discretamente Deshidratado Hay un colapso Total y absoluto De la insulina El paciente Puede llegar En convulsión O en coma Y es una forma De ingresar O debutar Un paciente Diabético Tipo 1 Un paciente Diabético Tipo 2 Bueno Es un paciente Adulto Mayor No adulto Mayor Un paciente Adulto Ya En la cual Comienza A perder Muchos líquidos Como pierde Líquidos Este tipo De paciente Comienza a orinar Bastante Muchas veces En el día En la noche Ese siempre se hace Una pregunta Yo a mis pacientes Les hago Porque a veces Uno el control De la diuresis En el día Es muy variable Entonces Pero en la noche Generalmente Se descansa Se hace una micción Al acostarse Y hasta el otro día Que pasa con este tipo De pacientes Comienzan A ir al baño Una, dos, tres, cuatro Dice doctor Yo voy al baño Unas tres, cuatro, cinco veces Ya es un signo De poliuria Entonces por lo tanto Eso es Ya un signo importante Otro importante Es que dice Doctor también Me da mucha sed Durante el día Tomo mucha agua Mucha agua Doctor Y no me para la sed Y no se me para Ya tenemos dos signos importantes Tenemos polidipsia Y poliuria Las ganas de tomar agua Y las ganas de ir al baño A orinar Luego de eso También puede decir Doctor El apetito Es voraz Me encantan los dulces Y yo veo un chocolate Lo devoro Y Todo lo que pueda comer Como Porque me da un apetito Voraz Entonces Eso se llama Polifagia Ya tenemos tres signos Que pudiera acudir el paciente Otro signo importante Es doctor Últimamente he bajado Mucho de peso Yo era más gordito Y he bajado Y este es un signo Muy importante Inclusive para el control Del paciente diabético Para todos los médicos Que vemos pacientes Con esta patología La disminución de peso Es un signo Casi agudo Del paciente Eso significa Que tiene un mal control Diabético Siempre y cuando El paciente No esté con una adherencia Terapéutica Porque es casi Muchas veces Es difícil Que un paciente diabético Controlado baje Pero no imposible Pero es muy difícil Luego de eso Tenemos otro Que es la picazón En el cuerpo Eso se llama prurito Estos pacientes Dicen Doctor Tengo unas picazones En la espalda Tengo unas picazones En los pies Y es algo Que muchas veces Se vuelve insoportable Y lo último Es doctor He perdido la visión Tengo una visión Borrosa Y por lo tanto Me molesta mucho Entonces Por lo tanto Estos signos Se los puedo resumir Como las seis pes En la literatura Hablamos de las cuatro Pero yo siempre Trato de incluir Lo que más típicamente Uno ve por la experiencia De este tipo de pacientes Inclusive A mis alumnos Trato de involucrarles Bastante con esta patología Que termina siendo Ya una epidemia mundial Entonces Estos son los signos Con los que nos puede llegar Un paciente A nuestra consulta Y por lo tanto Tenemos que estar Nosotros muy precavidos A estos signos importantes Excelente Las cuatro pes O las seis pes No hay que olvidarse de eso Mi estimado doctor Como usted sabe Dialoguemos de salud Es un programa En el cual existe La interacción Entre nuestras personas Nuestros amigos Y seguidores Con nuestro invitado Así que Sean muy bienvenidas Las preguntas Boris nos vamos A un corte comercial Para dar espacio A nuestros auticiantes Que me haga Conocerme tanto Que no pueda Escaparme nunca Estoy buscando La verdad oculta Una puerta Una puerta Hacia el amor eterno Estoy buscando A mi ser antiguo El laberinto De mis otras vidas Estoy buscando Una dulce sombra Que me acompañe Cuando el sol Se esconda Un punto blanco En el firmamento Que sea la casa De todos mis sueños Estoy buscando La energía Nuestros obsticiantes Micro kit Del ingeniero Iván Alejandro Quinche Lo mejor En ingeniería Electrónica Y telemática Micro kit Tiene sus productos A nivel De la parte Electrónica Y la parte De la telemática Actualmente Está con Su producto estrella Lo que son Las cabinas De desinfección Por ozono Tanto De tipo Portátiles Como para sus domicilios En estos tiempos De COVID Le va muy bien Consultorio médico Del doctor Cristian Galarza Sánchez Médico internista Manejo De la hipertensión Neumonía Diabetes Tipo 1 y 2 Artritis Reumatoidea Convulsiones Cirrosis Todo lo que tiene Que ver con vacunas El doctor Cristian Galarza Sánchez Lo encontramos En la clínica Medilab Consultorio 204 En la clínica Mogrovejo De la 18 de noviembre Entre la Urdes Y Catacocha Consultorio Número 3 Cedilab Lo mejor Para tu salud Tu salud Es nuestro compromiso Todo en un solo lugar Para tu comodidad Desde el inicio Cedilab Se convirtió En el centro De diagnóstico Y laboratorio Con los mejores equipos Para la pronta recuperación Del pueblo Lojano Y de otras localidades Cuenta con un moderno equipo De densitometría ósea Horarios de atención De 7 horas A 19 horas De lunes a viernes Y sábado De 7 a 13 horas Cuentan con ecografía 2D 3D 5D Rayos X Convencional Tomografía Laboratorio Clínico Salud Ocupacional Cedilab Del doctor Walter Samaniego Se encuentra Entre la Lourdes Avenida Universitaria Y 18 de noviembre Teléfono 0980 45 82 53 Cedilab Lo mejor Para tu salud Busco una huella En el pasado incierto Que sea la clave De todo este miedo Busco palabras En el diccionario Para poder decirte Que te amo Busco mis estructuras En el cielo Y todavía No conozco el suelo Estoy buscando Un encuentro cercano Seguimos con nuestro programa Dialoguemos de salud Con nuestro invitado Estrella El doctor Carlos Ruilova Médico endocrinólogo Mi estimado doctor Ya hablamos De los síntomas propios De lo que es La diabetes ¿Cómo diagnosticamos Una diabetes? Es decir El paciente ya nos dice Doctor Tengo Lo que usted dijo Muchas ganas de comer Muchas ganas de orinar Mucha sed He perdido peso Pero ya ¿Cómo diagnosticaríamos Nosotros esta enfermedad? Bueno Y esto sería una pregunta Para nosotros Como galenos Que estamos interactuando Con los pacientes Con estos signos Bueno Uno de los primeros Criterios Son cuatro criterios Que tenemos que tener De conocimiento Inclusive Muchos Dos de ellos Nos sirven para el control Objetivo De estos pacientes Entonces Por lo tanto Tenemos una glucosa En ayunas De 126 miligramos Por decilitro Entonces Es un criterio En la cual Ya nos sirve Para tener una alerta No obstante Siempre las glucosas Estas glucosas En ayunas Es el reflejo De nuestra alimentación En la noche anterior A lo mejor Si tuvimos una transgresión De tética Eso va a ser reflejo Al otro día En la glucosa En la mañana O comimos muy tarde O comimos tipo Medianoche O tuvimos algún programa Alguna actividad Y por lo tanto Se nos puede alterar No obstante Ya eso significa Una alerta Luego de esto Pasaríamos A una prueba De tolerancia A la glucosa De dos horas Esta prueba De tolerancia A la glucosa De dos horas No en todos Los laboratorios Lo hacen Así quiero acotar Algo importante Para todos los pacientes Diabéticos Que nos escuchan Y al mismo tiempo Los colegas Que utilizan Esta prueba Pospandrial De dos horas La prueba Pospandrial De dos horas No se utiliza En los pacientes Diabéticos Tipo 2 A excepción De los diabéticos Tipo 2 Que usen Insulina Bolo basal Y no tengan Un tratamiento Acorde A los objetivos Que necesitamos Mantenerlo Al paciente O sea Siempre he visto Yo el uso De la postpandrial Bueno No lo utilicemos Tenemos ya La opción De la glucosa Y la tercera opción Que es La del diagnóstico Que es La hemoglobina Glicosilada ¿Qué es la hemoglobina Glicosilada? Nosotros tenemos Los eritrocitos Estos eritrocitos Tienen una carga De hemoglobina Que una de ellas La tipo A Esta es la que nos interesa Esta se glucosila Por las concentraciones De glucosa Que tiene En un periodo De tres meses Con este resultado De esta prueba A nosotros Si nos va a dar Un criterio diagnóstico Hablamos que En las guías En la literatura En la actualidad Se utiliza Con valores Mayores O iguales A 6.5% Porque como hablamos De concentración Esto habla De un porcentaje Entonces esto Si es un criterio Y al mismo tiempo Nos sirve Para valorar Una post consulta Luego que el paciente Vaya a A ser valorado Nuevamente Y nosotros Poder determinar Si el paciente Tiene una buena Adherencia terapéutica O tenemos que hacer Unos pequeños ajustes O implementar Una nueva Medicación O fármaco Para que el paciente Poderlo manejar Con estos valores Y por último Que esta si es importante Es que si el paciente Tiene una glucosa Al azar De mayor O igual A 200 miligramos Por decilitro Al azar En cualquier momento Del día Más síntomas Como hablábamos Las PES Polidipsia Polifagia Poliuria O sea las ganas De comer Las ganas De ir al baño Varias veces La pérdida de peso La visión borrosa Entonces ya tenemos Otro signo Entonces quiero Recatar algo importante También que la prueba De tolerancia Que hablé Hacia un momento De dos horas Hay que saberla hacer En laboratorios No en todos los laboratorios La realizan correctamente Entonces eso es otro punto Que nos puede fallar O darnos un error En el diagnóstico Entonces por lo tanto Siempre tenemos Que estar informados De ello Pero el valor Importante Porque nos dan Como una agua azucarada Inclusive te doy Un tics al varito Con respecto a eso Esta agua En ayunas Da un poco De náuseas Entonces yo siempre Le aconsejo A mis pacientes Lleven un limoncito En la mañana Y esa agua Bien dulce Pónganle unas gotitas De limón Y queda como una limonadita Y eso evita Un poco las náuseas Entonces por lo tanto Se la puede tomar Sin problema Y no altera La prueba Ni se ve reflejado Una alteración O un error En el momento De comentar El resultado Entonces por lo tanto Esos son los criterios Con los que un médico Diagnostica Una diabetes mellitus No obstante Bueno he visto He visto Resultados erróneos A veces Interpretación De colegas Puedo hablarles Por ofuscación Por estrés Muchas veces Nos cruzamos Con el diagnóstico No olvidarse Que la prueba De glucosa En ayunas Es el reflejo De la alimentación Nocturna Y además Tiene que cumplir Para hacer esta prueba Tiene que cumplir Algunos criterios El principal Es el ayuno Como mínimo De 8 horas Ni sobrepasar Las 12 horas ¿Por qué? Porque se prenden Nuestras hormonas Contrarreguladoras Y por lo tanto Nos va a fallar El resultado Entonces por lo tanto Esto es Los puntos más claves Para un buen diagnóstico Excelente Mi estimado doctor Quedó totalmente claro Cómo diagnosticaríamos Desde el punto de vista Médico Una diabetes Tenemos aquí Don Vitellio Calva Un gran amigo nuestro De lo que es Nuestros queridos De nuestra comisión De los barrios Doctor Una persona Que toma bastante líquidos Aún no teniendo sed ¿Es normal Orinar bastantes veces? Bueno Pudiéramos Comentar ahí Que Cuando nosotros A ver si va esto Más al tratamiento No sé si le entendí Si va más al tratamiento Una persona Que toma bastante líquido Aún no teniendo sed ¿Y es normal Orinar bastantes veces? A veces Bueno No quiero contradecir Al paciente Pero siempre yo escucho eso El paciente diabético Casi nunca tiene SEME Bueno Es un gran porcentaje Doctor Sabe que Yo tomo agua Porque me dijeron Que tengo que tomar Dos, tres litros De agua Pero si orino bastante Entonces yo creo que Es por lo que tomo agua Pero bueno A veces yo quisiera Involucrarme bastante Bueno Sería un estudio interesante Saber si Si en este tipo de pacientes Que tienen un control Son diabéticos inclusive Y Y Y no tienen ese apetito De la sed Bueno Algo está pasando ¿No? Podemos hacer un buen artículo Y descifrar A lo mejor Se perdió el paciente El paciente Diabético Perdió esa Esa causa Ese estímulo De la sed Y eso Pero no obstante Yo creo que no Porque la fisiología mismo A nosotros nos lleva A A A interpretar Porque va Va unido Excepto Bueno Puede haber una excepción grande Que es por ejemplo En los pacientes Que tienen un Politrauma En los cuales se pierden Estos núcleos Que se encuentran En la cabecita nuestra Que son los estímulos De la sed Y por lo tanto Viene lo que es La diabetes insípida Pero es otra cosa Pero también Va la polidipsia O sea Las ganas de orinar Y la sed O sea Van unidas Pero no significa Lo mismo Diabetes insípida Que diabetes mellitus Son cosas Totalmente diferentes Con hormonas Totalmente distintas En el ámbito Entonces por lo tanto Este cruce Es llamativo Pero realmente Bueno No puedo decir Que hay una poliuria Sin una polidipsia Pero el paciente Dice he perdido la sed No obstante Lo importante aquí Es que el paciente Me tome líquido Que tome la cantidad suficiente Para tratar de equilibrar La ingesta De líquidos Que sale Y que la equa ingresa Excelente Mi estimado doctor Vero Cube dice Muy buenas noches Doctor Una pregunta ¿Cuáles son las causas Principales de diabetes? Bueno Usted ya las Ya nos refirió Pero brevemente ¿Cuáles serían las causas? Bueno Las causas Son variadas Pero en la actualidad En pleno siglo XXI Son dos Acuérdense de estas El sedentarismo La falta de hacer ejercicio O actividad física Y deporte Bueno ahora está limitado El deporte Pero el ejercicio Se lo puede realizar en casa Y el hábito nutricional ¿Por qué? Porque ahora Es muy fácil Hacer una llamadita Coger un rapidito Una hamburguesa Unas papas Y bla 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 Y de repente Esa alimentación No es la correcta Son carbohidratos simples Que terminan siendo metabolizados Y formando ácidos grasos Para ser acumulados En nuestro tejido adiposo Excelente Mi estimado doctor Ferretti Hidalgo Una consulta ¿Cómo se diagnosticaría Una diabetes juvenil? ¿A qué edad? Una diabetes juvenil Bueno Nosotros dentro De la clasificación De diabetes Tenemos cuatro tipos De diabetes La diabetes tipo 1 Que es la El cese absoluto De la insulina Eso se puede presentar Hasta los pacientes jóvenes De ahí viene La diabetes tipo Lada Es la diabetes Del adulto Con anticuerpos De autoinmunidad Perdón Es la del paciente adulto Perdón Con anticuerpos positivos Es también llamada La diabetes 1.5 Porque no es ni 1 Ni 2 Entonces se la considera Como 1.5 Entonces por lo tanto Tenemos que Nosotros como médicos Determinamos Qué tipo de diabetes Entonces si hablamos De diabetes juvenil Tenemos otro tipo De diabetes Por ejemplo Las MODI Una de las más frecuentes Es la MODI tipo 2 En la cual hay un defecto De la glucocinasa Que es la glucocinasa Una de las principales Enzimas Que en el proceso Cuando ingresa glucosa A las células Esta no tiende A componer O sea A tratar de convertirla En glucosa 6-fosfato Que es un metabolito Activo Para que se convierta En glucógeno Entonces por lo tanto Hay mucha glucosa Que no se puede procesar Porque esta enzima La inhibe Y esto se ve bastante En pacientes muy jóvenes Lactantes Se ven en recién nacidos Pero hay otra Que es la MODI 3 Que esa se ve En el adulto mayor Que es por un déficit De la 1 Este El factor hepático nuclear Tipo 1 alfa Entonces esta de aquí Cuando se ve error Pasa en los adultos Pero no obstante Cuando hay un buen diagnóstico Y se estudia esto Completamente El tratamiento Es nada más Con antidiabéticos orales Las sulfenilureas Les va muy bien Entonces por lo tanto Hablar de una diabetes juvenil Tendríamos que hablar De todas En dependencia Al tipo de paciente Que tengamos Porque un paciente joven Acordémonos Puede tener también Una diabetes tipo 2 ¿Por qué? Porque acordémonos Que ya ahorita El sobrepeso Hace una resistencia A la insulina Y por lo tanto Son creadores ¿De qué? De una diabetes Mejitus tipo 2 Ya no necesariamente Por eso en la actualidad Ya no se habla De la insulina Dependencia O el no insulina Dependiente Yo puedo ser muy joven Y no ser insulina Dependiente Nada más Con control Con antidiabéticos Y que baje de peso Totalmente Mi estimado doctor Totalmente De acuerdo Una pregunta Dice Según lo que entiendo La diabetes No da No da tanto Hereditaria Si no Por los altos alimentos Si es un factor Más de gravedad Me imagino Que quiere indicar Que antes Que la herencia La alimentación Inadecuada Es mucho más Problemática En estos casos Claro que sí Siempre hay que Tratar de De debatir Yo creo que es Un reto Importante Para los Los galenos Nuestros colegas Que estamos trabajando Con todos los pacientes Llamámoslo así De todas las especialidades Porque yo creo Que el hábito nutricional Nosotros de alguna manera Tenemos que involucrarlo Al paciente A que lo realice De la mejor manera Que aprenda A comer bien ¿Qué es comer saludable? Es nada más Conocer que alimentos Tengo que ingerir Con mayor porcentaje Que otros Y es tan sencillo Inclusive Aprendernos Yo siempre les digo Inclusive a mis estudiantes Y a mis pacientes A los que he podido Interactuar Y cuando tengo Estos espacios Hablar de los Cinco inductores Endocrinológicos Que tenemos Que tratar De cultivar Nosotros Como padres Muchas veces Desde los más pequeñitos ¿A qué? Tratar de evitar El carbohidrato simple ¿Qué es el carbohidrato simple? Son todos esos Azúcares Mermeladas Los caramelos Los manjares Todo este tipo De alimentos Son carbohidratos simples Entonces Porque nuestra idiosincrasia Nos ha llevado Ya desde muy pequeño A premiarnos Con caramelito Con chocolate Que esto Que haces esto Y todo Pero esa es una costumbre Que no podemos Pero si nosotros Comenzamos a cultivar A nuestros pequeños Desde muy chiquitines A tener una alimentación En cual no es importante El carbohidrato simple O sea Verlo como que Es algo normal No es un premio No es un halago Entonces yo creo Que vamos a ganar Una batalla Que con los años Después que crezca Entonces Se va a ver reflejado En una buena salud ¿Qué otra cosa tenemos? Por ejemplo Los snacks ¿Qué están involucrados Estos snacks? Todas esas papas Que vienen enfundadas Esos chicles Todos esos procesados Son unos inductores Tremendos Para este tipo De patologías metabólicas Entonces quedan Totalmente contraindicadas Luego tenemos La confitería Todo lo que tenemos En navidad ¿Qué es lo que tenemos En navidad? Por ejemplo Los caramelos Los chocolates Los chupetes Todo lo que nos dan En las funditas De navidad Siempre les digo A mis pacientes diabéticos Tipo 2 Ya dejemos eso Para picaditas En navidad Entonces ganemos La pelea Por los primeros 11 meses Y dejemos para la navidad Tratar de Porque no podemos Con nuestra sociedad Pelearnos De este tipo De alimentos Entonces dejémoslo Para navidad Los otros meses Tratamos de evitar Y hemos ganado bastante ¿Qué más tenemos De estos inductores Endocrinológicos? Por ejemplo Todas estas bebidas Azucaradas Que son las Coca-Cola Las Fantas Me dicen doctor Pero bueno Algunos pacientes Pero ahí dice Sin azúcar Cuando vemos El semáforo nutricional Dice bueno No tiene azúcar Y doctor Yo puedo consumir No A ver ¿Qué les puedo expresar? Ya hay muchos artículos Publicados Que ustedes Si googlean Ponen la importancia De los azúcares Que son O endulcorantes Para diabéticos Y este tipo De De nutrientes Llamémoslo De alguna manera Entonces se dan cuenta Que ya Esto termina siendo Un potencial Para debutar Con problemas Diabéticos Del metabolismo En cual Está involucrada Las grasas Una hipertiliceridemia Entonces por lo tanto Termina siendo muy tóxico Hay que evitarlos Entonces ¿Qué opciones tenemos? Hagamos Tomemos agua El agua es muy saludable ¿Sí? El agua la necesitamos Para todos nuestros procesos Y reacciones bioquímicas De nuestro organismo Necesitamos el agua ¿Qué más? Si necesitamos Algún jugo Alguna fruta Podemos batir Acordémonos Que las frutas Tienen su propio azúcar Que es la fructosa Entonces no podemos Ponerle azúcar A una fruta que tiene Entonces es Tratar de moldear Nuestro paladar Para que poder Asimilar eso Y tratar de evitar Los azúcares Porque las frutas Tienen su azúcar Y por último Tenemos Lo que son Las leches enteras O las leches saborizadas ¿No? Son muy ricas No les puedo decir Pero a la final Ese contenido de grasa Es muy dañino Para nosotros ¿Ya? Entonces dice Doctor Bueno yo Tengo mis vaquitas ¿Y cómo puedo hacer? No puedo comprar esta leche Es muy cara Y es real Entonces Algo importante Que se puede realizar Es hacer hervir la leche ¿No? Sacamos esa nata Es la primera Ya comenzamos A descremarla Nuestra leche Si la volvemos a hacer hervir Ya tenemos Nuevamente Le sacamos un poco más De grasa Y tenemos nuestra propia leche Es cremada en la casa Entonces es solo Es conocerlo Y educarnos nosotros Los profesionales Con nuestros pacientes Y eso es un punto a favor Yo creo que con estos cinco inductores La parte nutricional Es muy importante De ahí sí Acudir con nuestro nutricionista Para que nos dé los tips Y consejos De qué tenemos que comer En el almuerzo En el desayuno Y en la merienda Para tener un balance Energético Siempre Tratar de que sea negativo Porque ese es un punto a favor Para un paciente Que tiene sobrepeso Excelente Excelente exposición Y explicación Mi estimado doctor Brevemente ¿Cuáles serían las complicaciones De una persona Que tiene diabetes? No nos olvidemos de algo Que la diabetes Como el título lo dice Es el asesino silencioso No nos duele No provoca ningún dolor Afecta cuando ya hay complicaciones Por lo cual La importancia De que usted acuda A nuestras unidades de salud A hacerse atender Por lo menos Una vez al año No esperemos a estar complicados ¿Qué nos ha dicho el doctor? El sobrepeso La obesidad Son los iniciales De grandes problemas Diabetes Hipertensión Hipotiroidismo Nódulo tiroides Cáncer de tiroides Es decir Son enfermedades metabólicas Que son primas hermanas Si yo tengo la diabetes Es muy posible Que desarrolle La hipertensión El hipotiroidismo O si tengo la una Desarrolle la otra ¿Cuáles serían las complicaciones Mi estimado doctor? Bueno voy a ser un poco breve Porque creo que estamos Esto es un tema tan amplio Nos quedó corto Nos pudiéramos pasar La noche entera Conversando Pero bueno Las complicaciones Las complicaciones Son muchas ¿Qué podemos diferenciarlas Entre nosotros Los médicos Que no dicen la literatura Micro o macro O sea que está involucrado En tejidos pequeños Y tejidos grandes Entonces ¿Qué es lo que comúnmente Vemos nosotros? Es lo que llamamos La neuropatía diabética Es lo primero Que vamos a tener alterado ¿Qué es la neuropatía? Comenzamos a tener Esos hormigueos Esos calambres Y en la noche Muchas veces Esa quemazón En la planta de los pies Inclusive que cuando rozan En la sábana Duelen Entonces por lo tanto Esto ya es una complicación ¿Qué más tenemos? El pie diabético Luego de este tipo De pérdida de la sensibilidad Viene el pie diabético ¿De qué se trata El pie diabético? Es el pie que al perder Esa sensibilidad Esa falta de circulación Algún objeto extraño Nos lastima Y por lo tanto Esa lesión La dejamos pasar La dejamos pasar Y de repente Se hizo una gran lesión Una gran úlcer Y hablamos de pie diabético ¿Qué más tenemos? ¿Qué es con frecuencia? Si pasan mucho tiempo Los años Hablemos de un paciente Con una evolución De unos 15 años Y al riñoncito Comienza a sofrir Ya comenzamos a tener Alguna microalbuminuria Entonces por lo tanto Ya el riñón Se ve discretamente afectado ¿Qué más se pueden presentar En estos 15 años De evolución? Incluso puede venir Problemas cardiovasculares La hipertensión Que está muy amarcado Algún tipo de síndrome Coronario agudo Algún infarto Alguna angina Se puede presentar Entonces Son complicaciones Que nosotros Podemos evitarlas De alguna u otra manera ¿Cuál sería lo fundamental? Por ejemplo Yo quiero Yo quiero aquí Acotar algo importante Porque podemos hablar De estas patologías Tanto clínicas Como fisiopatológicas Y sus causantes Pero algo importante En la práctica clínica Es que nosotros Muchas veces La resistencia Que tiene el organismo Para una complicación Puede salir adelante A veces justo coincide Con algún jugo De alguna fruta Algún jugo De alguna planta medicinal Que utilizamos Y se ve bien No obstante Es porque la resistencia Que tiene el organismo De defenderse lo hace Pero va a llegar Un momento En que eso colapse Completamente Y ese equilibrio Puede ser una neuropatía Puede ser Alguna angina inestable Puede ser Algún proceso De un pie O una úlcera Epidiabético Entonces Por lo tanto Se complica Y cuando esto Se complica ¿Qué pasa? Vienen a nosotros Los médicos Tratamos de hacer Lo mejor posible Y muchas veces Quedamos nosotros Como los médicos Más malos Que pueden haber Y muchas veces Me he dado cuenta Porque estoy tratando De involucrarme Con muchos pacientes Y con mis alumnos Para cómo vive Un paciente diabético Y de esos errores Y de esos errores Que tienen nuestros pacientes Porque son A lo mejor no son míos Pero son de mis colegas Y tratar de interactuar Los errores grandes Que tienen Entonces ¿Qué es lo que siempre Trato de incorporar? Es que conozcan Este tipo de complicaciones Que no son Como ustedes Lo están manejando Eso tiene por dentro Muchas cosas Aunque por fuera Se vea bonito Pero por dentro Tiene muchas complicaciones De lujo Un programa de lujo Nos quedamos cortos Mi estimado doctor Vamos A lo que constituye Nuestro Nuestro sorteo De nuestros obsticiantes Tenemos Una tacita De Dialoguemos De salud Tenemos Unos dulces Discúlpeme doctor Pero Nuestra querida Vicenta Elizalde Nos donó Esos bocadillitos Toca que se lo coman En el año Unito por Unito por Por mes Una tacita De parte De Cedilab A nuestros compañeros Que por favor Escriban Aquí En lo que constituye El Facebook ¿Qué haría usted Para que no le dé diabetes? Por ejemplo Ejercicio físico Por ejemplo Tomar líquidos Por ejemplo Alimentarse adecuadamente Estar emocionando Un minuto Y volvemos Inmediatamente Por favor Boris Pongamos la canción Del gran Alex Molina Quiero perder Un artista Lojano De los mejores Que tenemos En nuestra localidad No es que se contradiga ¿No? Te dije que no te quería ver más Con ese mecánico Con el trolearme Pero yo lo amo No te metas Es mi vida Yo lo amo No me importa Buena mano Pío papá Para que te llegue Para la hacienda Para que te vaya Para la hacienda Otro día más Si yo quisiera verte Entre mis brazos Tener Y otra vez Tu perfume Tu amor Que me mata Y no puedo evitar El deseo Mi amor Me falta todo Cuando tú no estás Nada es igual Porque casi nada Es normal Ya no puedo seguir Pensando solo en ti Eso me pone muy mal Y así te quiero tener Entre mis brazos mujer Tenerte conmigo Meterme en tu piel Eso es amor de mujer Y yo me quiero perder Deberle la nieve en tu ser Tenerte conmigo Es una aventura Amar lo prohibido también Se hace tarde Y debes marcharte Lo sabes En casa Todos esperan por ti Sé que tú mentirás Lo haré yo también Amores muy ríos A escondidas de ver Y así te quiero tener Entre mis brazos Tenerte conmigo Perderme en tu piel Eso es amor de mujer Y yo me quiero perder Beber de la miel de tu ser Tenerte conmigo Es una aventura Amar lo prohibido también Y así te quiero tener Entre mis brazos mujer Tenerte conmigo Tenerte conmigo Perderme en tu piel Eso es amor de mujer Y eso es amor de mujer Y yo me quiero perder Beber de la miel de tu ser Beber de la miel de tu ser Tiene un montón de corazones Que le mandan Las chicas Y los jóvenes Sobre todo de agradecimiento Por esta bonita información De recuerdo Nuestra tacita Dialoguemos de salud Para que Recuerde Que ha estado En este bonito programa Tenemos La taza de sed y la Para Daniela y Ulisa Segundo Estos deliciosos dulces Que nos dona En el centro comercial Vicenta Elizalde Local 275 Y 276 Las dulcerías Busque a doña Vicenta Elizalde Los bocadillos Para Dayana Pasaca Y la tacita De Dialoguemos de salud Que la tenemos aquí Es para Joymer RT Así que Un gusto haberlos tenido La otra semana Venimos con un programa También Muy interesante De gran relevancia Vamos a hablar De la retinopatía diabética De lo que es el glaucoma Con la doctora Janet Lomas Cirujana Optalmóloga Mi estimado doctor Carlitos Por favor Despídase de nuestros amigos Bueno Siempre agradecido A usted Alvarito Y a todos los que Están en este momento Presente Que se haga esto Evidente Y real ¿No? A los que tenemos que llegar Y a todos los que nos acompañaron También De manera oyente O de manera visual Por las redes sociales O por la radio ¿No? Entonces sí Siempre agradecido Yo creo que una forma De educar Una forma de brindar salud Siempre son estos aportes Así que siempre muy agradecido Por la invitación Y esperemos que no sea la última ¿No? Siempre tendremos un granito Más que aportar Muchas gracias Muchas gracias No olvidemos agradecimientos Esta semana Que les vaya de lo mejor Estoy buscándote a ti Al espejo Al espejo Donde miro mi alma Transparencia Que me trae calma Busco quemarme Tu ambiente cuerpo Dice el ceriza Que se lleve el viento Para encontrarme contigo En el cielo Ah No olvidemos No olvidemos Esa es voz Eso es sólo No olvidemos Por la radio Muy designa Incluso Esa es voz Tenerbah Ce transforma Estupa De manera O